¿Qué es el lenguaje clásico? Hablar con Pacho Donnell es siempre un placer y hay mucho para conversar, por lo cual no hago más extensa la presentación y ya mismo lo voy a recibir. Pacho, qué bueno verlo. Luis, un honor. ¿Cómo estamos? Un placer, ¿eh? Por favor. No, no, siempre miraba con envidia a los que entrevistabas. Abril pudo. Alguna vez me gustaría estar ahí, bueno, aquí estoy. Y Abril lo logró, Abril lo logró. ¿Todo bien? No, todo no, no, digamos difícil decir todo bien, ¿no? Me asusta un poco siempre ese saludo. Está muy bien. Pero, bastantes cosas bien, pero es difícil estar bien en esta situación general. Muy poco agradable, ¿no? Muy poco estimulante. Empecemos por ahí. Defíname este momento. Usted que ha visto momentos difíciles de los otros argentinos. Defíname este momento. Es un momento de una crisis muy profunda que afecta muy gravemente, digamos, al funcionamiento social, desde muchos ángulos. A mí me parece que este es un gobierno de financistas. Es un gobierno que ha transformado al país en una bicicleta financiera. Yo me imagino todo el dinero que se debe ganar con estas fluctuaciones del dólar, con las variables de desinterés. Porque además, este... El lenguaje se ha inundado de palabras economicistas, ¿no? Que a uno no le permiten entender. Yo digo, además de que a uno le va mal, no entiende por qué le va mal. Porque cuando uno empieza a escuchar las explicaciones de los economistas, realmente se queda en babia, ¿no? A mí se parece que fuera voluntario. Es Calabrini Ortiz decía, cuando usted escuche a un economista y no le entienda, pregúntele qué quiere decir. Claro. Si sigue sin entender, quiere decir que te está engañando. Están mintiendo. Y hay algo de esto, ¿no? Creo que es un... Bueno, es una situación muy grave. Muy grave. Anteayer, el lunes, entrevisté al jefe de gabinete. Y probablemente hice lo que no hay que hacer cuando uno formula la pregunta, que es introducir una adjetivación. Pero fue natural. Y yo dije, frente al fracaso económico, ¿por qué persistir con la misma política? Y la corrección de inmediato del jefe de gabinete es, no estamos frente a un fracaso económico. ¿Qué le pasa cuando...? Bueno, yo creo que no puede decir otra cosa, pero en el fondo debe tener la plena convicción de que es un fracaso. Yo no dudo de la buena voluntad de Macri y su colaboración, pero evidentemente es un gobierno que ha fracasado. Y lo mejor que le puede pasar es que vengan las elecciones y que se vaya a su casa. O sea, que venga otra alternativa, ¿no? Pero creo que no son tan ciegos porque no... En fin, basta ver las cifras, digamos, ¿no? Esas cifras que a uno realmente lo aturden y lo acongojan, ¿no? Todas estas cifras que se dan. Pero además, Luis, hay cosas que son muy graves. Así me preocupan, por ejemplo, cuando se habla de la miseria o de la pobreza. A veces se toma como un dato, a veces se toma de pronto como un aspecto de sensibilidad, que lástima que haya tantos pobres o... Pero el tema es mucho más grave. ¿Qué va a pasar en el futuro con un 40% que no come proteínas? O que no come suficientes proteínas. Estoy hablando del 40%, el 30% de adultos, 40% de chicos. El chico que no come en su infancia proteínas o que come pocas proteínas y además otros alimentos, está condenado a ser un ciudadano a medias. No va a entender todo lo que hay que entender, no va a poder estudiar lo que le gustaría estudiar. Es un país que va a tener una rémora grave, digamos, ¿no? O sea, yo creo que más allá de toda la terminología que se utiliza y más allá de la cantidad de explicadores y diagnosticadores que pudulan, digamos, por los medios, creo que hay que hacer que esos chicos coman. Esos chicos tienen que comer, no solo por ellos, sino por el futuro del país. ¿Tan urgente como eso? ¿Tan básico como eso? Es tan básico como eso, sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo explicas si es que es verdad, si las encuestas son verdad? Otra invasión de terminología que es la de la encuesta, ¿no? Sí, a uno ya no le cree las encuestas. No es cierto, ¿no? Es un lástima cómo han arruinado una profesión tan digna, ¿no? Porque, digamos, no hay ningún, o yo no estoy informado, pero no veo ningún encuestador que me garantice que lo hace de buena fe. Por decir, bueno, si existiera la encuestadora X, pero yo sé que lo hace bien, bueno, entonces a X le creo, pero no puedo diferenciar. Pero además hay cosas, por ejemplo, veo que se hacen 2.000 consultas telefónicas. Ahora, ¿quién tiene teléfono en este momento? ¿Quién usa teléfono? Si hay ahí un tema de base, o sea, ¿a quién le están preguntando? Porque el teléfono se usa cada vez menos, sin duda. Ahora, supongamos, tomemos como hipótesis que hay alguna encuesta que puede parecer razonable. ¿Cómo se explica que Macri tenga la chance de reelegir si es que usted cree que la tiene? Yo creo que, indudablemente, hay mucha gente que está... Primero, hay gente que le va bien con este modelo, ¿no? O sea, que hay que decirle eso, no es que a todos, a algunos les va muy bien. Es un modelo para que unas cuantas personas les vaya bien, o por lo menos que tengan la esperanza de que les vaya bien dentro de este sistema. Hay otros que están muy asustados con Cristina, ¿no es cierto? Entonces, lo sabemos, prefiere Macri antes de que cualquier cosa. Pero yo no creo que Macri tenga posibilidades de ganar. Me parece que las cosas se van a dar con cierta lógica, salvo que se produzca algo milagroso, pero la disconformidad y la dificultad es muy grande. ¿Cómo lee ese miedo a Cristina? ¿Qué es el miedo a Cristina? No es nuevo en la historia argentina, creo yo, ¿no? Más frente a usted, lo digo. Yo pienso que se le tiene miedo por las mejores cosas de Cristina, ¿no? Indudablemente está el tema de la corrupción, que es un tema imperdonable, de alguna manera. Yo me acuerdo que yo alguna vez dije que Cristina tendría que pedir perdón, y creo que tendría que haberlo hecho. Porque, indudablemente, cuando uno pone en marcha un proyecto de gobierno que pisa muchos pies, o sea, que de alguna manera tiene algunas características revolucionarias, o proyectos de cambio, tiene que cuidar mucho los flancos, ¿no es cierto? No se pueden hacer cambios profundos sin cuidar los flancos, porque esos flancos son los que en última instancia van a perjudicar y van a ser aprovechados por el adversario. Indudablemente todo el tema de la corrupción ha sido explotado y está siendo explotado de manera excesiva, digamos, por el gobierno, hasta el punto tal de que uno ha llegado a... Ahora, últimamente, cuando se pide, bueno, que es el problema grave, corrupción está en tercer, cuarto. Se ha vulgarizado tanto la acusación de corrupción. En última instancia, han sido tanto los llamados. Digamos, en última instancia, la justicia no deja de demostrarse bastante impotente, o digamos, por decirlo de alguna manera, que las acusaciones de corrupción han perdido mucha envergadura, mucha intensidad. Así que, no sé, yo creo que la esperanza para mí es la unión del peronismo, ¿no es cierto? Ahora, usted dijo algo que lo dijo ya hace tiempo, que es, Cristina debería pedir perdón. ¿Por qué no se pide perdón? ¿Por qué ningún gobernante, por lo menos, corríjame, de los últimos tiempos, pide perdón por los errores, por un fracaso económico, por el hecho de la corrupción? ¿Por qué no paga en la política argentina el pedido de perdón? Claro, yo creo que hay que diferenciar que si Cristina pide perdón, posiblemente siente que se va a aprovechar para, como si pidiera perdón por otras cosas buenas que se hizo en una política social interesante y demás, ¿no? O sea, no es fácil, todo el sistema del poder es un sistema muy enclaustrado, como decías, yo te estoy tuteando y vos me estás tratando, usted. Me encanta que me tute y te voy a tutear. Vale, mejor, sí, así me siento más, igual. Igual, mismo hablabas recién de Peña y, bueno, tienen un sistema de autoexplicación. O sea, el ser humano es capaz de explicarse muchas cosas, capaz de racionalizar. Videla seguro que ha muerto convencido de que lo que había hecho lo hizo bien, de buena fe, que se iba a ganar el cielo con eso, ¿no? O sea, pero creo que hubiera sido un buen gesto, sobre todo para poder, de esa manera, jerarquizar todas las otras cosas buenas que se hicieron. Por ejemplo, yo como historiador le reconozco a Cristina una tarea, una acción en el campo de la historia muy interesante. O sea, Cristina es revisionista. Cristina se ha nutrido de la resistencia peronista, o sea, de los autores, ¿no es cierto?, de los que abrevaba la resistencia peronista de los 60, los 50, ¿no? O sea, Calabrini, Ortiz, Jauretche, Corrado Ramos y demás. Y yo creo que eso fue interesante, todo lo que se desplegó en su gobierno en el campo de la historia. ¿Te produce algún tipo de seducción? ¿Tiene marca cultural el gobierno de Macri? Mirados del punto... A mí me gusta preguntar, Catán, ¿cuál es la marca cultural del gobierno? La marca cultural de Macri es en realidad la no cultura, la anticultura. O sea, yo creo que el gobierno de Macri está convencido que la cultura le es hostil. Da por sentado que es un sector adversario. En cierta medida, algo de razón tiene, pero también lo fomenta, francamente, porque realmente la acción cultural de este gobierno es de una pobreza muy grande, ¿no? O sea, realmente no han hecho... han desmantelado programas muy interesantes. Pensá que en los últimos dos años han vendido 25 millones de libros menos. No de títulos, sino de libros. Un gobierno no debe permitir eso, no puede permitir eso. La gente, el 30% menos de espectadores en mi teatro. O sea, después no pueden quejarse de que salgan actores de primera línea, actores, actrices muy reconocidas a hablar en contra. ¿Qué es la grieta, Pacho, para vos? O sea, viste que se ha ensalzado tanto el estudio. ¿Qué es la grieta? La grieta para mí no me asusta. O sea, la grieta... La grieta básicamente es la lucha de clases. La grieta es entre los intereses de los sectores dominantes y los intereses de los sectores dominados, digamos, de la clase estudiante y de la clase trabajadora, de la clase escudida. Esa grieta es planetaria, diríamos, y de alguna manera en nuestra historia es la que rige la columna vertebral, digamos, que se manifiesta de distintas formas en distintos momentos. A mí no me preocupes. Me parece que es una grieta muy insultona, pero afortunadamente con muy poca violencia. A mí la grieta, me preocuparía si es una grieta con violencia, como hemos tenido en distintos momentos de nuestra historia. Además, como vos bien lo has señalado y algunos de sus invitados también, es una grieta que ha sido fomentada. O sea, el principal propagandista de Cristina ha sido Macri, ¿no es cierto?, quien cuando pierde las elecciones, de alguna manera, pareció que ya se terminaba el kirchnerismo. Dicen, claro, fue Macri mismo el que dio vida, le insufló, digamos, lo resucitó. Y yo creo que es un juego peligroso, es un juego peligroso porque hay gente que cree mucho en Cristina. O sea, hay gente, además, mucha gente... Cristina tiene que hacer la campaña con un solo tema. Es decir, ¿estás mejor ahora o antes? ¿Cuándo podías comer mejor? ¿Cuándo te podías comprar? ¿Cuándo podías viajar? ¿Cuándo podías ir antes o ahora? La situación de ahora comparada con la de antes, cualquiera sean las razones, además, es verdaderamente absolutamente incomparable. ¿Son antagonistas imprescindibles, Macri y Cristina? Porque yo creo también, es una hipótesis, que la mayor jefa de campaña de Macri fue Cristina en su oportunidad. Cristina, sí, sí, correcto. ¿Pero son antagónicos imprescindibles? Y son esas parejas, ¿no? Digamos, de alguna manera que se odian, pero que ese odio los retroalimentan. O sea, yo tengo esperanza que se cuele ese 40% de gente que no vota a Macri y que espera, digamos, que de alguna manera Cristina, si es el factor de desunión del peronismo, tenga un gesto que seguramente yo lo conozco y sé que lo puede tener de asumir un cierto rol de estadista, diríamos, porque ya ha tenido, ha sido presidenta, pero a veces ha sido satisfacciones, digamos, de lo que podríamos llamar de la faz republicana ha tenido. Y yo creo que es muy posible que en algún momento asuma el rol de promotora de la unión peronista. ¿Usted te la imaginas renunciando a ser candidata? Yo creo que puede renunciar perfectamente. O sea, no creo que... Depende de lo que suceda, ¿no es cierto? O sea, si realmente de pronto el peronismo no logra tener verdaderos síntomas de unión y la única posibilidad, Cristina, bueno, yo creo que va a asumir ese lugar. Pero me parece que no es lo mejor. O sea, me parece que Cristina sería bueno que pudiera asumir el rol de recoger todas las cosas buenas que ha hecho, el reconocimiento de las cosas buenas que ha hecho. Y de alguna manera, casi como hacen muchos presidentes de otros países, no ponerse por encima de la política nacional. Está como demasiado impregnada. Tiene muchas cosas para decir, muchas cosas para proponer. Miremos un poco el otro peronismo, el llamado peronismo alternativa federal, que te seduce, te resulta alguno de sus líderes... Para mí es la esperanza, para mí es la esperanza. Para mí es la esperanza. Yo creo que por ahí puede venir algo nuevo, algo distinto. Si bien los protagonistas no son especialmente novedosos, pero realmente lo distinto, diríamos, ¿no? Algo que no sea ni Macri ni Cristina. Y me parece que hay buenos candidatos, hay que hay buenas personas. O sea, Pichetto me parece una persona confiable, Schiaretti. Yo tengo una especial predilección por Juan Manuel Urtubey. Soy amigo del de hace tiempo. Ha hecho una excelente gestión en Salta, con mucha preocupación por los sectores más populares. Es un hombre que tiene pensamiento, que tiene un proyecto. O sea, cuando lo escuchás a Urtubey propone cosas, ¿no? Me parece que podría ser un candidato interesante. ¿Se parece a qué momento este? Pensemos en la historia y recurra a tu sapiencia como historiador. ¿Se parece a qué momento este que estamos bien? ¿Tiene algún parecido? Los momentos nunca se parecen, ¿no? Porque las determinaciones siempre son distintas. Yo diría que es un momento más de las tantas crisis, digamos, de la Argentina, de los momentos críticos, ¿no? Pero no podría decir que se parece a ningún... Creo que son esos momentos... O sea, van a ser unas elecciones apasionantes. Donde se va a jugar cada uno, va a votar con el corazón y la boca, digamos. No hay algo de... Va a ser un momento muy decisivo. O sea, ¿de qué país sale de estas elecciones? Viste que siempre se dice, la grieta a lo largo de la historia persistió, se cae en los lugares comunes, Azul y Colorado, Unitarios y Federales, Moreno, Saavedra... ¿Tiene justificación usar esas categorías? Yo te digo, la grieta, básicamente, el fondo de la grieta está la lucha de clases. De ahí en más se ha verificado, o sea, verdaderamente en Unitarios y Federales, Federales representaban lo más popular, lo más federal, lo más industrialista, ¿no? Los Unitarios representaban el proyecto oligárquico, ¿no es cierto? De la pampa húmeda, de organizar el país como una pampa inglesa, digamos, ¿no? O sea, hecho para exportar, digamos, a la potencia del momento. Y la lucha entre Unitarios y Federales fue una lucha de clases, claramente. O sea, cuando Sarmiento la significaba como civilización y barbarie, estaba claro que él estaba... Además, en el juego de Sarmiento probablemente era un gran escritor, o sea, en una guerra... Es muy importante cómo manejás las palabras, ¿no es cierto? Si vos conseguís que los tipos que ponen bombas sean calificados como terroristas y no como héroes, ¿no es cierto? Ya has ganado... Una gran batalla. Una gran batalla, claro. Si realmente lograbas que a los federales se los llamara bárbaros, cuando no lo eran, o sea, había... Inclusive los caudillos federales, había muy cultos entre ellos como Alejandro Heredia, como el mismo Facundo Pirogo, había una gente muy formada. Pero si vos lográs que sean los bárbaros, bueno, ahí ya has ganado bastante. Pongámonos más marxistas en honor a un libro que yo siempre recomiendo cada vez que te veo. Es una biografía monumental de mi conciudadano Ernesto Guevara. La lucha, vos decías, la lucha de clases, aquella descripción de 1845 que hizo Marx sigue hoy vigente. Sigue vigente, sí. ¿En la Argentina con algún condimento muy particular, con alguna vuelta o es aquella descripción que hizo Marx entre...? Bueno, cuando vos ves las manifestaciones en la calle, estás viendo el pueblo ahí, ¿no es cierto? Ahí está el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara se pasea por las calles de Buenos Aires, ¿no? En los banderines, en las banderas. Está la cara. El Che tiene esa particularidad de que sigue estando vivo. Mientras sus contemporáneos están ya en la historia, en los documentos, como De Gaulle, como Kennedy, como Khrushchev, como Mao. El Che sigue vivo, ¿no? Sigue vivo. Sigue ahí fastidiando, molestando, sigue generando cosas, ¿no? Me parece muy hermosa la imagen. Sigue fastidiando. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el secreto para semejante vitalidad? Porque los principios que representa el Che, que son la ética, la capacidad, la decisión de perder la vida por un ideal, ¿no? Digamos, la idea de que el hombre puede ser mejor. El que lo estimula, que lo custodia, que riega su memoria, es el sistema actual que es injusto, materialista. O sea, que prácticamente el sistema que vivimos eleva los principios contrarios. O sea, cuando uno piensa en una sociedad distinta, piensa en algo parecido al Che, ¿no? El Che. Y yo creo que los argentinos no hemos terminado de reivindicarlo, ¿no? Porque nos da miedo. Fíjate vos que cuando se encuentra el cadáver ahí abajo del aeropuerto de Valle Grande, la Argentina no reclama. Se lo llevan rápidamente los cubanos, inteligentemente y astutamente, casi a la noche, digamos, ¿no? ¿Sabés que te va a costar, que te ha costado y te va a costar esta frase de los argentinos no hemos reivindicado suficientemente al Che Guevara un dolor de cabeza? Bueno, pero es así. El Che es una figura internacional, una figura reconocida internacionalmente. Creo que más allá de que estemos o no de acuerdo con sus ideas, debemos estar orgullosos de que el Che, estamos orgullosos de que Vita sea una figura con una proyección internacional, no quiere decir que estemos todos de acuerdo con lo que pensaba de Vita. Inclusive yo creo que los restos del Che deberían estar en la Argentina. Te lo dice un rosarino que cuando se puso una placa en Entre Ríos y Urquiza, fue... No, y ahora están queriendo tirar abajo el monumento, ese que hicieron con suscripción popular, ¿no? Sí, sí. Están haciendo una mente que quieren tirarlo abajo. Bueno, eso habla de la vitalidad del Che, ¿no es cierto? Eso habla de... cuando publiqué la biografía que vos decís, a la editorial se le ocurrió hacer figuras del Che de tamaño real y entonces se distribuyó en las librerías. Entonces iba la gente y se retrataba como se retrataba el Che. Y en una librería de Pilar me dijo, miro, tuvimos que sacar porque vino una persona y dijo, si no sacan esa figura, le incendio la librería. Bueno, eso es lo que tiene apasionante el Che, que por el Che te puedes pelear a trompadas, te puede pasar algo malo, ¿no? Porque tampoco dijiste lo que dijiste recién, ¿no? Por ahí te vas a tener que pagar el precio de decir que hay que reivindicarlo al Che. Eso es lo que tiene de fascinante, ¿no? No quiero caer en el de Nuestro Berreta, el Che hace así... Viste que cuando se corre, se confronta a la figura del Che, se caen en todos los lugares comunes. Y me parece que la enorme mayoría no se asomó ni a tu biografía ni al Manuel Capeluz de la historia del Che. Contale a alguien que no sabe por qué vos crees que es tan trascendente Ernesto Guevara en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el rasgo que lo hace trascendente? Te lo acabo de decir, ¿no? Un tipo que es capaz de morir por sus ideas, no es algo... Fíjate más un tipo actual de la edad moderna, ¿no? Fabricó un héroe, él fabricó un héroe. Y lo fue fabricando a lo largo de su vida, ¿no? Porque el Che escribió todo, todo, todo. El joven escribe todo. Inclusive falta algún escrito, por ejemplo, el diario de Praga. Cuando él se va de África, después su fracaso, él lo llama su fracaso. Se refugia en Praga y se pasa escribiendo. Es un momento de mala relación con Fidel, es un momento de mucha autocrítica y demás. Lo que él escribió ahí nunca apareció. O sea, Cuba nunca lo reveló, ¿no? Pero te quiero decir, él fue construyendo ese personaje. Por ejemplo, el día anterior a que es atrapado, venido y atrapado ahí en... En Bolivia, en Liguera. Exacto. Ahí por los Rangers bolivianos, en la quebrada de muchos, ¿no es cierto? Él escribe, llevamos 11 meses, así empieza... Que es muy impresionante porque puede dar la vuelta. Yo he visto el diario original, ¿no? En el Banco Central de Bolivia lo tienen ahí guardado. Y pasas la página esa y no hay nada. Después él dice, llevamos 11 meses de esta campaña, sin novedad y bucólicamente. El día anterior a que es apresado y luego asesinado. Es decir, él siente, ya está. Ya está. O sea, bucólicamente, como sabes, quiere decir, pastorilmente. Es un cuadro bucólico, es un cuadro con ovejitas, pajaritos, un cuadro. Y él dice, sin novedad, está rodeado por los Rangers bolivianos. Solo le espera la muerte. No hay ninguna posibilidad de escape. Están rodeados por los Rangers entrenados, por los boinas verdes. Ya lo eran los soldaditos bolivianos, cual habla al principio de su diario. Después se da cuenta que están cambiando, ya son gente... Ya han venido los boinas verdes a entrenarlos. Y él dice, sin novedad y bucólicamente, bueno, ya está. Ya está. Ya está. Vos dijiste, él construyó el personaje del héroe. ¿Él era consciente? ¿Fue consciente en su vida de esta trascendencia? Yo creo que sí. Yo creo que él apostó a jugar su vida por un motivo superior, diríamos. Él fue asmático e inválido algunos, hasta varios años de su... No podía ir a la escuela por un suave. Y él leía muchísimo, ¿no? En esos tiempos. Y él construyó un personaje entregado a la causa noble de la humanidad. Él quería ser médico de leprosos. Él tenía su vocación... O sea, todo el primer viaje ese que retrata Salles en su buena película Diario Motocicleta es recorriendo leprosarios. En el segundo viaje, cuando él arranca en su segundo viaje, que termina en el Granma, termina en Cuba, él arranca también yendo a trabajar, porque ya se ha recibido médico, y va a trabajar. Ya tiene un cargo en un leprosario en Venezuela. Luego, en Ecuador, ya cambia, se va a... Digamos, ya vive la experiencia de Jacobo Arbenz, digamos, y todo eso ya después ya conoce en su exilio en México a los Castro, etc. Pero él inicialmente dice que su vida va a estar dedicada a los leprosos. Por lo cual, él toma, digamos, pero después toma nota del embrador. Porque siendo médico de leproso en aquellos tiempos, era prácticamente morirte. Morirte contagiado. O sea que él tenía una idea de morir por causa noble. ¿Viste que Vargas Llosa, en conversación en la catedral, dice, se pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo fue que se jodió el Perú? ¿Cuándo fue que se jodió la Argentina? Yo no sé si se jodió, a mí me gusta tanto la Argentina. Creo que es un... La Argentina es un campo de ambiciones. Es, digamos, un campo de disputa. Es un territorio en disputa. Las potencias, en este momento, son los grandes factores financieros del mundo, etc. Yo creo que los argentinos ahí estamos defendiéndonos como podemos de permanentes acciones, digamos, de conquista, secundados por los socios interiores. ¿No es cierto? Esas acciones tienen sus socios interiores, que además son premiados, ¿no es cierto? Con mucho dinero, con prestigio, ¿no? Con fotos en las revistas de moda, etc. Yo creo que hay momentos muy difíciles de la Argentina. Creo que en la Revolución del 55, creo que la... Digamos, el triunfo de Paul Matarazzo, creo que el triunfo de Pavón, ahí donde se decreta ya finalmente la derrota del federalismo, yo creo que ese es un momento muy serio. Que ya se predecía en caseros. Fíjate vos que San Martín le escribe a... De alguna manera le hace conocer a... A través de Tomás Guido, le escribe a Tomás Guido, su interlocutor, el que está enterrado ahí en la mausoleo con él, acompañándolo en la catedral. Y le dice... Le ha vuelto obligado a la Guerra del Paraná, y dice, ha sido la segunda guerra de independencia. ¡Qué lucidez! O sea, él había luchado en la primera guerra de independencia contra los españoles. Quien releva a España como imperio dominante, ambicioso, codicioso, queriendo quedarse con todo lo que había renunciado a España, era Inglaterra. Le ha vuelto obligado a esa epopeya, bueno, que justamente Cristina fue la que lo reivindicó. Y yo tuve mucho que ver con mi libro sobre... Le ha vuelto obligado. Bueno, espera que me perdí un poco. No, yo te decía, ¿cuándo se embromó la Argentina? Ah, correcto. Ya en caseros, cuando San Martín le dice... En caseros se firma, se firma la segunda dependencia. Caseros significa el paso a la dependencia de Inglaterra. ¿Sabés por qué te lo... La pérdida, o sea, fíjate vos qué pasa, es una batalla extraordinariamente interesante. Porque sucede lo contrario a lo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la guerra civil, gana el norte industrialista contra el sur agricultor, algodonero, diríamos. En caseros pasa al revés. Gana el sector agroexportador y pierde el sector federal, provincial, con una vocación por la industrialización. Recordemos que Rosas, por ejemplo, era una industrial desaladero. Rosas protegía las industrias provinciales con su famosa ley 1835. ¿Sabés por qué te lo preguntaba? Porque escucho que el diagnóstico en campaña, está bien, del gobierno es el país embromó hace 70 años. 70 años el peronismo, ¿no? Esas fechas nunca son banales. Fíjate vos cuando se exalta el centenario. El centenario es como el modelo de la derecha, los sectores más conservadores, ¿no? Estaba la época del centenario, ¿viste? Esos franques, éramos más que franques, no sé qué, y terceros, no sé cuánto. Exportábamos, no sé qué, un cereal. Y éramos maravilla. El centenario. Bueno, ¿cuándo fue el centenario? Que efectivamente fue mostrar, no una Argentina, sino un Buenos Aires, de palacios franceses, de teatros líricos, de grandes avenidas, a la hermana del rey de España, porque no vino nadie más, o sea, no es que se le motivó al mundo. Pero el centenario fue en 1910. Y vos sabés cuándo se empezó a votar. En 1912. O sea, cuando te dice, oh, esa la Argentina, ahí se perdió, esa Argentina, ¿verdad? Te están diciendo, es la Argentina que no votaba. La Argentina votó y se fue todo al carajo. O sea, esas fechas nunca son banales, cuando se dice, 70 años, bueno. Cuando los cabecitas empezaron a aparecer en la historia. Claro, cuando empezaron a definir la política, a través de Grigoyan primero. En el 16 es cuando se produce la irrupción del voto popular, ¿no es cierto? Me gustó tu imagen del Che fastidiando, el Che más vivo que nunca. Sí. Es una torpeza la que voy a decir, así que podés corregir. Nunca decís torpeza. Me da la impresión de que Eva está tan, no sé si tan viva como el Che. No así el Juan Perón, pero digo, Eva está como muy viva. Eva está como muy viva. No es tan internacional como el Che. No, claro. El Che es un personaje. Hasta inclusive hay que reivindicar su argentinidad, porque hemos dejado perder la argentinidad del Che por razones políticas y ideológicas. Si vos le preguntás a un polaco de qué nacionalidad del Che, te va a decir el cubano. Obvio. Yo digo todo el tiempo que es de Rosario y me miran como diciendo, este exagera porque le gusta Rosario. Pero digo, por más que haya nacido casualmente, no me importa nada, nació en Entre Ríos y Urquiza. Pero digo, Eva está viva. Y yo creo que Eva, sobre todo en estos momentos de gran feminismo y demás, creo que es muy importante siempre la imagen de Eva. Recién hablábamos de la historia argentina. En la historia argentina que está escrita por los que ganaron, fíjate vos cómo las cosas se van enganchando, ¿no? Los que ganaron en pavón se sentaron a inventar el ejército nacional que fue enviado a las provincias como ejército de ocupación para desterrar por las buenas o por las malas todo lo que oliera a federalismo. En ese momento la mayoría de los gobernadores eran federales. Y bueno, se escribió la historia que necesitaban para fundamentar su ideología, su acción que iban a hacer y demás. La historia oficial es una historia que no tienen en cuenta las mujeres, que no tuvieron en cuenta, sino que no están escuchando las mujeres y no se escuchan. ¿Recuerdan qué es lo que le enseñaron a la escuela? Las mujeres que hacían, donaban joyas, cocían banderas y alguna le daba el piano a alguien para que tocara un himno, ¿no es cierto? La primera mujer que atravesó ese cerco fue Eva. Bueno, así la llamaron prostituta, yegua, todo. O sea, realmente fue un hecho muy revolucionario la irrupción de Eva, digamos, en la política argentina. Pero yo creo que fue una figura extraordinaria, extraordinaria, una figura extraordinaria. Digamos, su recorrido personal, su escasa edad, digo... Pero más tuvo eso que tienen los mitos, morirte joven y lindo, morirte joven en el pináculo. O sea, que no conoces lo que es la decadencia, el deterioro. Te morís acá. Eche, Cristo, Edita, todos, ¿no es cierto? García Lorca, James Dean. Es una condición fundamental del mito. Y todos estos lo cumplieron exactamente. ¿Hay mucho gorila hoy día todavía? Hay formas de gorilaje, ¿no? O sea, antes de poco se entendía gorila el antiperonismo. Yo creo que dentro del peronismo también hay muchos gorilas. Claro. Claro. O sea que es una palabra que en este momento se utiliza más como insulto. No acepta una definición sociológica o politológica. Es un buen insulto, eso es un gorila, es un buen insulto. Pero antes era más claro, gorila era el que se oponía. La grieta era peronismo antiperonismo. Claro. En este momento no es tan claro eso. Pero retomo algo que dijiste que ojalá tengas razón. Vos decías, la grieta no es tan dura como en otros momentos porque no veo violencia. No veo violencia. ¿Pero no sentís que estamos como al filo de la violencia? Sí. No sé si tanto de la violencia política, pero sí vivimos una gran violencia social. Pero eso tiene una razón absoluta que es la difícil situación social. La crisis económica. No hay, antes era, uno podía explicarlo muy bien por el tema del narcotráfico. Existe narcotráfico. Pero también está el hombre que no puede mantener a su familia. Es una situación de desesperación. El padre que no puede mantener a su familia. Es, yo creo que es una gran parte de la violencia. Pero además podemos hacer un análisis más profundo de la violencia. Si uno categoriza la sociedad que vivimos, vivimos una sociedad capitalista de consumo. Si antes era fundamental para sostener la sociedad capitalista, producir, trabajar y producir, hoy se ha agregado un elemento clave que es el consumir. Esta sociedad funciona porque consumís, siempre y cuando consumas. Entonces, todo el sistema está armado, el sistema educativo, el sistema de medios y demás, para que cumplas tu papel de consumir. O sea, si vos no consumís, si no consumiéramos, esta sociedad se derrumbaría. Pero estamos muy coaccionados a consumir. Entonces, los que compramos porque trabajamos, entonces satisfacemos esa necesidad que se nos ha vuelto interior. Es decir, es un saqueo del inconsciente. Nos han ocupado el inconsciente. Nos han convencido de que comprar es bueno. Y además, comprar lo nuevo y comprar... O sea, antes se iba a la plaza a pasear, ahora se van a los shoppings. Vos te citás en un shopping, ya no existe más la plaza como el lugar de encuentro social. Ahora, si no conseguís trabajando, lo vas a tratar de conseguir de todas maneras porque todo te esfuerza. Entonces vas a robar, vas a matar, vas a secuestrar, te vas a corromper. O sea, hay algo que está en la base de la inseguridad y la violencia. Es más allá de la cantidad de autos policiales que se compren, mucho más acá de la cantidad de gente que vista uniforme. Y es el hecho de que vivimos en una sociedad que te obliga a comprar, a tener, mejor dicho. Sería mejor decir a tener que a comprar. Entonces tenés como sea, como puedas, de la manera que puedas. ¿Dentro del sistema o si estás afuera te incluís violentamente? Yo creo que es parte del sistema. Claro. O sea, creo que la violencia es inherente a este sistema. No existe una forma buena de este sistema que no tenga violencia. Igual que la pobreza. No existe un sistema bueno que no... No, este sistema que vivimos incluye la pobreza. O sea, la pobreza es producida por este sistema. ¿Alguno te va a decir, estás justificando el robo, estás justificando el que te arrebata el celular en la calle? No, no, no estoy justificando. Estoy explicando. Eso no quiere decir que no tenga que ser penado, que no tenga que ser... Pero, digamos, no es... En todo caso hay una explicación para todo esto. No quiere decir que lo esté justificando de ninguna manera. La sociología lo ha explicado hace tiempo con las ciudades fragmentadas, ¿no? O sea, cuando hay esta disparidad, la inclusión se hace a como dé lugar. Por eso yo otro día, lo cito bastante, leía una nota de Jorge Fernández Díaz en La Nación que él hablaba de... Excelentes artículos de Jorge. Qué bien que está escribiendo. A pesar de que muchas veces no estoy de acuerdo con él. Pero eso es lo de menos, realmente. Pero está escribiendo muy bien. Me encanta que digas, eso es lo de menos. No pensar como él... No, le recomiendo que lean los artículos de La Nación. Es un enorme escritor, Jorge. Además es un muy buen escritor. Gran escritor. Y él sostiene esta teoría de que en la Argentina, él lo dice como crítica, heladera mata ética. Que la necesidad imperiosa del comer mata todo principio ético. Bueno, recién lo dijimos. No sé si tan elegantemente como él, pero lo dijimos, ¿no? Si vos sos un padre de familia y no podés mantener a tu familia... No sé si te plantean algunas alternativas, todas ellas muy duras. El otro día me contaba un sacerdote que hay muchos abandonos de padres. De familia. De la situación, él nos obliga a abandonar la familia. Al no poder tolerar la situación de no poder mantener la familia, las alternativas que se plantean no son tantas. Y una de ellas es abandonar la familia. Abandonar tu rol de padre porque no lo puedes ejercer. Abandonarlo de muchas maneras. Abandonarlo físicamente o abandonarlo en el alcohol o abandonarlo en lo que se yo. Pero dejar tu rol de padre porque no lo puedes sostener. Es muy dramático. A propósito que mencionás un sacerdote, ¿qué te pasa con la figura de Francisco, del Papa Francisco? Yo lo he conocido antes a Bergoglio. Me parece que está muy aplastado por una... Yo he estudiado algo de las instituciones, de la psicología de las instituciones. Las instituciones tienen una inercia propia muy grande. Un funcionario entra siempre y dice, porque yo voy a hacer esto y esto. Yo generalmente cuando me dicen eso, me dicen, si puedes cumplir el 10% de todo lo que existe, date por sentado. Está buenísimo. Nada menos que la iglesia católica. Te imaginas lo que es la inercia institucional del Vaticano. El Vaticano, la iglesia es tremenda. Él ha tratado de hacer algunos cambios. Creo que no ha pasado de lo cosmético en cuanto hace... Por ejemplo, el otro día lo miraba... Siempre te me disculpo a las personas, pero... Vestido con esas vestimentas que ya son ridículas, que usan los obispos, los arzobispos. Que no tienen sentido, digamos, estar así vestidos, ¿no? Es irritante, porque no provocan respeto, no provocan... Y yo decía, Francisco debe sentirse muy ridículo vistiendo esto. Pero no tiene fuerza como para decir, muchachos, vamos a vestirme un poco más como persona. Si queremos llegar a la gente... No podemos andar por la vida así vestidos. O sea, si queremos realmente ser pastores con lor oveja, tenemos que parecer un poco a los pastores, ¿no? Bueno, yo creo que tiene una idea muy antiliberal. O sea, es un dogmático muy fuerte, digamos, en su convicción del que liberalismo es una doctrina cuasi demoníaca, digamos. Es una doctrina anticristiana, diríamos absolutamente. Él está convencido de eso. ¿Es chiquitaje decir el papa peronista? Sí, me parece... no sé, no molesta. O sea, si el peronismo implica una preocupación por la condición social, si preocupa... O sea, ocuparse más de los pobres que de los capos, o sea... Me parece que es una buena definición, digamos, ¿no? Por lo menos si lo tomamos ahora, porque también ha habido un peronismo que no ha cumplido con ese rol. Liberal, un peronismo que abdicó de... Oligarca. Un peronismo gorila, como dijiste hace un ratito. ¿Qué estás escribiendo? Yo en este momento, yo paso por etapas, digamos. Yo digo que veo los juguetes que están en mi placar y entonces tomo un juguete un tiempo y lo dejo, después retomo otro. Quiero jugar... antes de morirme quiero jugar con todos los juguetes, ¿no? Y ahora estoy muy metido con el teatro, fija, que es una gran pasión mía. Bueno, sigo dando clase, historia, estudiando, leyendo. Estoy como muy activo en el campo teatral. O sea, a mí me gusta mucho el teatro y he tenido mucha suerte, muy buenos directores, muy buenos actores. En este momento, por ejemplo, se está representando, vos te vas a gustar, en el Centro de Cultura de la Cooperación, que es una institución muy, muy interesante. Hermoso. Ahí justo frente al Teatro San Martín. Una obra mía que se llama A la izquierda del roble, que es el título de un poema de Mario Benedetti. Y es una obra dedicada a Mario Benedetti. O sea, yo lo percí, lo conocí, lo quise mucho, lo que hicimos. Y a Mario Benedetti es un hombre que le cantó al amor como pocos y que además tuvo una actitud de mucho compromiso frente a las dictaduras de su tiempo y demás. Y entonces ahí estoy haciendo un espectáculo que está muy bien con Sergio Bainikoff, de músico, está María Fiorentino, está... Rosarina. ¿Eh? Rosarina. Rosarina, claro. Marcelo Balsesto. Y además yo estoy en el escenario ya para completar mi cadadurismo. Y es una experiencia dirigida por Daniel Marcó. No, es una experiencia. Y se empezó a ensayar ahora una obra mía que se llama Quinto Round, que es una obra que transcurre en el mundo del box. Es un gimnasio, ¿no? Con un protagonista, un boxeador que va a ser un excelente actor que se llama Ramiro Martínez. Y para Timbre 4, que es un lugar... De Tolcachir, claro. Es un lugar muy lindo para hacer teatro. ¿Y cómo te sentís siendo un sex símbolo ahora? Es gracioso. Después te cuento cómo pasó eso, porque pasó de viejo idiota que soy, de viejo inexperto, digamos. Resulta que hacía dos semanas, nos faltaba mucho más. Una hija, yo le hablé del Instagram, porque me abrís un Instagram. Entonces le pedí, entonces me abrió un Instagram. Entonces yo incorporé a mis amigos, mi familia, tendría 60, ¿no? Yo hago fierros efectivamente desde, muy intensamente, desde hace 5 años. No por salud, sino por enfermedad. Yo tuve años antes una insuficiencia cardíaca. Y entonces, en principio, el médico me dijo, mira, hace algunas... Un poco de gimnasia para fortalecer la parte sana de tu corazón. Y entonces me fui embalando, ¿no? Con el tema, me fui gustando, fui notando los cambios. Bueno. La cuestión es que, entonces, un día le digo, terminé de entrenar, le digo a mi mujer, me sacás una foto. Me sacó una foto de espaldas. Y la vi, porque no tenía ninguna propuesta de musculación, sino de sentirme bien. Pero mi espalda, que estaba bastante bien, a mí mismo, me sorprendió. Entonces la subí a Instagram. Y ahí el primero que la tomó fue Jorge Rial, que le agradezco, porque lo hizo con mucho respeto y con muy buena onda, porque es una cosa que también podría haber sido tomada para el churrete, digamos, de alguna manera. Y bueno, ahí pasaron cosas muy interesantes. Empezaron a... Porque de alguna manera me asumí como un rol del viejo que pelea contra el deterioro. Y es así. O sea, yo tengo una especie de axioma que dice, no se puede luchar contra la muerte, pero sí se puede luchar contra el deterioro. Y en esta sociedad, volviendo al tema de la sociedad de consumo, donde el tema que no compra no sirve y el viejo no compra, compra demasiado poquito. O sea, que es un desecho. Entonces es sinónimo de viejo y deterioro. Se supone que si sos viejo, y el viejo se cree eso. Y entonces el viejo colabora en su deterioro. Y entonces significó la idea, bueno, de que los viejos tenemos cuerpo. O sea, que somos nosotros los que abandonamos el cuerpo. Que por ahí vos se haces fierro, porque hago bien, digamos, fierros. Seguramente no te desarrollás muscularmente como si tuvieras 20 años. Pero el músculo está, te estás esperando. Y la sexualidad está. Y la energía está. Y el colesterol, la presión arterial, la glucemia, están todas esperando regularizarse. Yo era asmático, ahora ya no tengo más asma. O sea, te digo, todo el proceso es un proceso sumamente interesante. Me he llegado, bueno, del Instagram tengo más de 20.000 en esto. O sea, de 60 pasear a 20.000 en 20 días. Pero aparte fue muy inspirador. Claro. Porque te vi en la etapa de noticias diciendo esto de las mujeres nos enseñaron, el colectivo gay nos enseñó. Seamos los viejos los que... Tiene que haber un colectivo de viejos. Yo no tengo personalidad ni capacidad para organizarlo. Pero los viejos el problema que tenemos es que no podemos hacer huelga. ¿No? Pero podemos hacer piquetes. Podemos hacer... Si nos organizamos se pueden hacer... ¿Ruido hacen segura? Ruido se puede hacer absolutamente. Yo digo viejas y viejos porque a mí la palabra viejo no me asusta. Fijate vos que la sociedad ha decidido que la vejez es algo tan lamentable que han decidido cambiarle de nombre. Viste que a la lepra se le llama... En realidad es Hansen, suponente, ¿no? Sí, algo así. O sea, hay cosas que son feas y entonces se les cambia el nombre. Entonces la vejez ya no es vejez. Tercer edad, ancianidad, gente mayor. No, los viejos somos viejos y las viejas son viejas. Y tenemos que tener de alguna manera un espacio de resistencia. Tenemos que resistir. No es cierto que nos tenemos que estar sentados en el sillón mirando televisión. Yo aconsejo realmente que uno se conecte con el cuerpo. Los resultados... Te digo, vos entrenás todos los días. Sí, sí, todos los días. ¿Y qué haces? ¿Poner una rutina tuya? ¿Qué es? Yo algo que puedo aconsejar, soy muy malo porque no soy un profesor de fitness, pero mi experiencia es trabajar con mucha intensidad. Siempre aconsejado por un profesor y siempre con control médico, pero con mucha intensidad. A mí la gente me dice, yo salgo a caminar. No, eso no es. Eso es quedar bien con la idea de que uno tendría que hacer algo, entonces salgo. Después me acuerdo y salgo a caminar. Porque salir a caminar es muy complicado, necesitas mucho tiempo. Si hace frío no salís, si hace calor tampoco. Y después ir a un gimnasio, bueno, yo recomiendo ir a un gimnasio. Pero también a veces queda lejos, a veces es caro. Yo aconsejo hacer fierros en casa. Es lo más barato que hay comprarte unas mancuernas o hacerlas. Nosotros mismos en internet te enseñan cómo hacerlas. Te colgás una barra en un marco de la puerta. A veces si te animás, si tenés cuotas, te podés comprar en Mercado Libre, te compras una de esas máquinas, los super gym que tiene casi todos los movimientos. Es buenísimo, es maravilloso. La ponés frente al televisor y cuando estás mirando las noticias, cuando lo mirás a Novalesio, entrenás. Y además como tiene una cosa de movimientos muy repetitivos, por ejemplo, haces cuatro series de dos flexiones, se vuelve algo muy interior, o sea, se vuelve también un momento de mucho contacto con vos mismo y demás. Y yo lo incorporo a mi cotidianeidad. Es decir, yo por ejemplo si veo un partido de fútbol, lo hago... Haciendo fierro. Claro, claro. ¿Y qué otra cosa voy a hacer? ¿Y tu esposa qué te dice? ¿Y tu esposa qué te dice? Ah, mi esposa es una gran deportista, es una tenista apasionada. Sí, sí, es ella la que durante muchos años me reclamó, porque yo era gordo y, bueno, sigo diciendo, la panza es muy indómita, digamos. La zapán, la zapán es muy indómita. Sí, claro, es muy rebelde. Y era ella la que en casa se comió muy sano, no hay frito, muy de vez en cuando hay pastas, todo eso. ¿Te jode ser viejo? Sí, pero lo tengo asumido hace mucho tiempo. O sea, fíjate, Luis, que el recuerdo más antiguo que yo tengo es haber, hace cuatro años, viste, cuando te psicoanalizas, te pones a recordar, digamos. Tenía más o menos cuatro años, estaba hecho un ovillo abajo de una silla y lloraba. Y lloraba porque nos íbamos a morir. Tomé conciencia de que todo lo que me rodeaba se iba a morir, no sé por qué. Y una empleada que trabajaba en casa me dice, ¿qué le pasa? No me tuteaba. Digo, me duele la panza porque me parece demasiado complicado explicarlo. Pero siempre tuve conciencia de la muerte, o sea, siempre estoy preparado para la muerte. Estoy preparado para la muerte. Yo pregunto siempre, ¿y nos morimos y qué pasa? Y nada. Y nada. Por eso es que uno tiene que sacarle todo el jugo posible a esta vida. Esta vida es lo que tenemos los demás. Sabés, son promesas. Es decir, ya te busqué todas las disciplinas humanas están organizadas para negar la muerte. Las religiones, evidentemente, trabajan sobre la promesa de otras vidas que nadie pudo demostrar. La filosofía es la forma de tratar de pensar la última instancia de la imprensión. La ciencia, el objetivo final de la ciencia es la inmortalidad. O sea, la angustia de muerte rige absolutamente toda la vida. Inclusive hay grandes negocios, ¿no es cierto?, montados sobre la angustia del amor. Los cosméticos, lo que se lo toman. Pero digo, antes que ser un acto de pesimismo, decir no hay nada, yo creo que es un acto de enorme optimismo y energía. El reconocer que es esto y ya está. Es esto. O sea, yo creo que uno tiene que hacer el balance y sentir si ha hecho algo con su vida. Esto es un milagro. O sea, cada vez que el hombre eyacula son 600 millones de espermatozoides. No sé si estoy acertando las cifras, pero son así. Millón, más, millón. Ahora que estamos tan acostumbrados a los millones. Claro, tenemos millones, claro, total. Bueno, uno de esos le gana a todo lo demás. Fíjate vos, cualquier otro, el que estaba empatando, que venía cabeza a cabeza, hubiera sido algo totalmente... O sea, que estar vivo es algo milagroso y casi absurdo en un sentido. Bueno, tenés esto, vívilo intensamente, justificalo. Hacés de esto algo de lo cual te puedas sentir mínimamente orgulloso, ¿no es cierto? No es algo que me pasa a mí, yo no soy... te digo no, de ninguna manera he llegado a eso. Pero creo que estamos obligados a hacer algo interesante en nuestra vida. Pero si no soy indiscreto, ¿estás orgulloso de vos? No, no, nunca tuve, siempre fui muy autocrítico. Inclusive siempre estoy buscando algo, el otro día, porque yo escribí más de 20 libros. Me preguntaba, ¿por qué escribiste tanto? Dice, porque nunca me gustó el último libro. Creo que si no escribe tanto es porque espera que el próximo sea el bueno, digamos, ¿no? Igual, nosotros estamos hablando, si realmente dijéramos lo que realmente queremos decir, no hablaríamos más. Si seguimos hablando es porque no terminamos de decir lo que realmente queremos. Sin la menor duda. Y como escribimos esta primera entrevista, te voy a tener que volver a invitar a la próxima para que sigamos hablando, porque me quedaron tantas cosas de que se dijeron San Martín y Bolívar en Guayaquil. Ah, qué bueno, ¿no? Qué encuentro. Y qué hermoso texto. Ahora estamos hablando de la historia oficial. O sea, la historia oficial nos niega que San Martín tuvo que entregarle la gloria a Bolívar, porque Rivadavia y todos los unitarios se dedicaron a sabotearlo. Ni siquiera recibían los emisarios de San Martín, por ejemplo. Bueno, ¿hacemos otra en un rato? Pero dale, mañana, si querés. Me gustó verte. Gracias, Luis. Encanto, me siento muy honrado. Esto es Luis Nobrez, entrevista. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!